Dicen que tú no me quieres Miren qué barbaridad Tanto como yo te quiero Como yo te adoro Qué pena me da Dicen que tú no me quieres Miren qué pena me da Tengo tres años Tengo tres años Llorando por ti Dicen que tú no me quieres Miren qué barbaridad Tanto como yo te quiero Como yo te adoro Qué pena me da Yo vivo sufriendo Yo vivo llorando Tú te ves riendo Y yo padeciendo Dile a tu mamita Dile a tu papá Que si tú me quieres Yo te quiero más Que si tú me quieres Yo te quiero más Que si tú me quieres Yo te quiero más Encalágate conmigo Encalágate conmigo Encalágate conmigo En Calaca está conmigo, en Calaca está conmigo ¡Suscríbete al canal!